Déjame controlar por el miedo que me desvanezco Sola, si me has pedido perdón y yo te quiero perdonar Todavía me decimos adiós y yo no paro de llorar Todas las cosas que tú me dices se me me extrañan la cabeza Ya nada me llena ni me interesa Quiero sentir que nada me pesa Que sea mi misma espalda la que me guíe Que no se moque mis ojos por más que nadie los mire También quiero sentir que me abraza Que no quede vacía la casa ¿Cómo lo hago para saber si yo también quiero quedar? ¿O si me estoy dejando controlar por el miedo que me desvanezco? Sola, si me has pedido perdón y yo te quiero perdonar Todavía me decimos adiós y yo no paro de llorar ¿Cómo lo hago para saber si me quiere de verdad? No quiero que te vayas, no la quiero cagar No quiero que te vayas, no la quiero que me desvanezco No quiero que te vayas, no la quiero que me desvanezco Gracias.